Estoy triste en un país lejano Otro idioma entiendo un poco más Y a mi mente llegan los recuerdos Y no tengo valor para regresar La distancia se agranda entre los dos Va creciendo también mi soledad Hoy la gente, mis padres y mi hermano Con tristeza me dijeron la verdad Esa mujer la que tanto quería Esa mujer ya no me hizo esperar Porque al ver que yo no les besaba Dice la gente que ya se va a casar Que tristeza pues había comprado ya El vestido va a llevarte al altar Y al saber que tú ya me dejaste Con mi llanto lo acabo de mojar Esa mujer la que tanto quería Esa mujer ya no me hizo esperar Porque al ver que yo no regresaba Dice la gente que ya se va a casar ¡Gracias! Y ya se va a casarse ¡Gracias!